Atención, este video no está hecho para menores de edad y puede sacarte del closet Paletazo ¿Qué tal mis cachineros? ¿Cómo están? Pues el día de hoy estamos donde en Kea Gamer Store Porque me han dicho, hey Lissandro, actualmente las computadoras están bajando de precio Pero, ¿qué me compro? Ryzen AMD, como ustedes lo conocen, o Intel Yo te digo que esto va a depender demasiado de, uno, el presupuesto que vas a tener Y dos, ¿qué tipo de cosas vas a hacer con este ordenador? Así que, ¡vamos! En mi cachineros, en esta oportunidad vamos a hablar solamente de estos procesadores Ya que son, digamos, de gama media Por ejemplo, contamos acá con el procesador Ryzen 5 10400 El Ryzen 5 11400F, el Ryzen 5 12400F y el último, el Ryzen 5 13400F Y por acá vamos a tener otros procesadores de la marca AMD Los cuales son, digamos, computadoras gama baja, alta, así que, ya depende de ti Así que, ¡vamos! Y bueno, mis cachineros, comenzamos con la marca Intel, ¿ok? Todas estas son la Core i5 Acuérdense que son, que anualmente suele sacar nueva serie Por ejemplo, esta es la Core i5 10400F Entonces, por ejemplo, el año pasado salió la Core i5 13400F Y así sucesivamente, ¿no? Un año atrás La Core i5 12400F, 11400F, 10400F Entonces, ¿qué procesador te conviene llevarte este año? Pues, déjame decirte que estas tres Tienen tanto lo que son 6 y 12 6 núcleos y 12 hilos Mientras que la última versión que salió Tiene 10 núcleos y 16 hilos Así que, ¿cuál crees que te convenga? Acá también va a afectar bastante lo que es el precio ¿A cuánto lo podemos encontrar? Y también decirles que todo esto no son iguales Sino que también acá está el bus El reloj máximo que tiene cada uno Lo que hace la diferencia de cada procesador Sobre todo, acuérdense que este tiene ya más años en el mercado Y esto de acá, que es la 13400F, es su último Entonces, cuando nosotros armamos una computadora Ya se va a empezar a armar de acuerdo al presupuesto que tú tengas Por ejemplo, si solamente tienes 2000 soles Un poco complicado que te arme con este procesador Con la 13400F Si es que vas a llevar con tarjeta de video En cambio, si no quieres llevarlo con tarjeta de video Pues, podrías armarte Pero ya sería con gráficos integrados Ya que esta es la versión F Que es un procesador absolutamente puro Tan puro como tú, mi casa Así que, ¿cuál elegirías? Amigos chineros, ¿y con quién estamos el día de hoy acá? Eduarit, el amor de muchos de acá Muchos me han dicho ello He dejado una encuesta A quién eligen Y muchos nos han elegido Eduarit Otros a más Pero Team Eduarit Acá preséntese Hashtag Team Eduarit Además, Eduarit Está soltera ¿Estás soltera, Eduarit? ¿O tienes novio? Estoy soltera Gente, está soltera Mis cachineros ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Así que Y por ahí, tú que has estado revisando los comentarios de mis seguidores Por ahí, ¿has visto a alguien que te guste? ¿Te parece simpático? ¿Mis seguidores son simpáticos o son feos? Sí he visto unos que otros que son simpáticos Pero más que todo tienen dibujitos en su perfil Gente, mira ¿Cómo Eduarit puede saber si son bots o no son bots? Si tienen dibujitos ahí Pues son random, ¿no? Así que mis cachineros Ahí está Igual vas a dejarlo acá por acá Tu Instagram de Eduarit O tu TikTok, perdón Ustedes van a bailar Tu TikTok Bueno chicos, por acá vas a dejar su TikTok de Eduarit Mis cachineros Para que la siga Porque ahí está bailando los pasos prohibidos Así que Vamos ¿Qué tenemos por acá Eduarit? Por acá tenemos una Core i5-10400 ¿Y a cuánto lo podemos encontrar? Esto lo podrás encontrar a Ok mis cachineros Ese sería el precio Igual vamos a hacer un solo código de descuento Para todos los procesadores de acá arriba Ok, así que no hay problema Y esto vendría a ser la Core i5-11400F ¿Y a cuánto podríamos encontrar este procesador Eduarit? Esto lo podrás encontrar a Ok, está bien Y esta vendría a ser la Core i5-12400F ¿Y a cuánto podríamos encontrar ese procesador? Esto lo podrás encontrar a Y por último tenemos la Core i5-13400F ¿Y a cuánto está ese procesador? Esto lo podrás encontrar a Bueno mis cachineros Como ustedes saben Esta es la última generación que salió el procesador de la Core i5 La 13400F Hay la 13600K Así que bueno Pero estamos hablando exactamente de la Core i5-12400F Porque vamos a sacar presupuesto con este procesador Y Eduarit ¿Algún código de descuento para estos procesadores de la marca Intel? Si vienes con el código alizando Le gustan los vibradores grandes Tendrás 20 soles de descuento con cualquiera de estos procesadores Ok chicos 20 soles de descuento si lo llevas solo Solo con computadora te sale más el descuento Así que si tú quieres llevar solamente el procesador Estos serían los precios Y por acá contaremos con los procesadores de la marca AMD Iniciamos con la Ryzen 7 5700G Bueno mis cachineros Como ustedes pueden ver Este procesador tiene 8 núcleos 16 hilos como figura acá Ok Tiene máximo de volts Es de 4.6 GHz Y bueno su base vendría a ser de 3.8 No estoy enfocando bien Eh ¿Por qué no? Ya celular de porquería que tengo Así que Este vendría a ser el procesador ¿Y a cuándo lo encontramos Eduarit? Este lo podrás encontrar Ah Y por acá tenemos dos procesadores Ryzen 5 El de mi derecha 5500 Y el de mi izquierda 4500 Ambos estarían al precio de Y este vendría a ser el Ryzen 5 4600G Y lo podrás encontrar Ah Y por acá tenemos el Ryzen 5 5600G Y lo podrás encontrar Ah Si vienes con el código Alessandro Le gusta la leche babosa Tendrás 20 de descuento 20 solo de descuento en mi cachinero Por cualquier procesador Solamente si vienes 20 solo de descuento Para cualquiera de estos procesadores Simplemente si vienes a comprar Solamente el procesador Chicos si tú vienes por una computadora Es evidente que el descuento será mayor Y a pedido de ustedes Que no les gustan las negras Sino las blanquitas Tenemos por aquí la RTX 4060 Ti De la marca Gigabyte Versión White Eh mis cachineros Miren aquí que tenemos Una 4060 Ti OC Aero De 8 GB Versión White Como les gusta Mis cachineros Miren Si es que muchos me han estado pidiendo Porque desean tener Una computadora blanquita No quieren una computadora Color ruchi Color macha Si no tal vez blanquita Así color Eduardo Entonces Eduardo Me parece O eres racista Ah pero solo la gráfica Solo la gráfica ¿Ah? Ah Así que mis cachineros ¿A cuándo podemos Sabían que a Lisandro Lo pillaron en el baño Con el tío Kea? Hey Dory Si tú escúchame Ya me tienes enojado Si tú ves algo Que yo hago con el tío Kea No tienes por qué estar Divulgándole mi video ¿Me vas a entender? Sí Ok por favor Voy a decir al tío Kea Que te despida Así que atento Te va a molestar Es cierto Es cierto Esta tarjeta La podrás encontrar A ¿Y algún código de descuento Dory? Si vienes con el código Alessandro Ama pulir los Gampis grandes Te lo llevarás A Ok Hey mi cachineros ¿Y en qué casos Poder comprar por ejemplo Una Core i5-13400F? Pues en este caso Obligatoriamente Vas a necesitar Una tarjeta de video Pero para este procesador No le vas a poner Por ejemplo Una 1650 No te lo recomiendo Realmente En este caso Para hacer una combinación Con este procesador Y esta tarjeta Pues te recomendaría Para esto Una Core i5-10400 Una Core i3 De generación 12 Generación 13 La Core i3 Por si acaso La Core i5 ¿No? Pero de la generación 10 Si quieres una combinación Casi perfecta Podríamos Tener este combito La placa podría variar La fuente Podría variar La gráfica Podría variar Ok Ya depende Del gusto Del cliente Te podríamos dar En otra marca En marca Asus En marca Rogestrick O en lo que son Artex En lo que es Sotax Ya depende De ti mis cachineros Así que Esta vendría a ser Uno de los cientos De combinaciones Que se podría hacer Con este procesador Así que Acá te traigo Esta pro forma Eduardo ¿Qué es lo que tenemos? Esta cotización Estará formado por Con la Core i5-13400F Un almacenamiento De un tera Mis cachineros Este vendría a ser El Renegade Ok De la marca Kingstock Corre hasta 7300MB De lectura Mis cachineros No te estoy poniendo El NV2 Sino El Renegade Que es uno de los más Tops que hay En almacenamiento De la marca Kingstock Una memoria RAM De 16 En mi cachineros Esto corre hasta 6000MHz ¿Cómo? ¿Tú te corres con el tío? ¿Qué? Pero aún no termino de hablar Esto corre hasta 6000MHz Mis cachineros 6000MHz Ok 16 de RAM Un módulo Lo ideal es que compren En otro módulo Si tienen más presupuesto Pueden comprar ambos El día de hoy Si no Pueden seguir llevándote Uno de 16 Contará con una fuente de poder De 750 De 750 W Ok 1, 2, 3 Va ¿Cómo es? De 750 W Plus W De 750 W Plus W De 750 W plus dos horas después de 750 watts plus hoy aunque me generos acá tenemos la neo eco de antes igual puedes cambiar por alguna fuente que te guste esa es opcional y la parte y la placa madre será la b760 pro rs ok mis cuchilleros esta es de la marca arro que ya hemos hablado mucho de esta plaquita y estoy poniendo esta plaquita porque es guay para que haga juego con la tarjeta gráfica que vamos a ver ahora así que mis cuchilleros está muy bonita y esta contará con la rtx 4060 t y de la marca gigabyte en mi cuchilleros vamos a poner esta gráfica blanquita 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 así como así como el poto de luchitazo así como el poto de luchitazo blanquito para que ha comido si esto puede ir en el case el cc 560 de de culmigo chinelo que voy a dejar acá para que haga combinación todo blanco 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 y eso cuando lo podemos encontrar esta cotización no podrán encontrar y algún código de descuento si vienes con el código alizander le gusta el nepe curvo te lo llevarás a para eso si te lo aprendes otra cosa no quieres aprender mis cuchilleros y por acá tenemos una computadora económica y acá es donde les digo lo siguiente si es que tu presupuesto es menos de dos mil soles yo te recomiendo que te vayas por un procesador AMD Ryzen puede ser el Ryzen 5 5600G el Ryzen 7 5700G y que no compres tarjeta de vídeo porque estos procesadores están a la par aproximadamente de una 1050 entonces como que si te compras una core i5 y con una 1050 o una core i3 con una 1050 como que te diría que mejor compres la base que vendría a ser una Ryzen 5 5600G o una Ryzen 7 5700G con dos memoria ram y esperes a juntarte una gráfica porque simplemente tú podrás comprarte una 3060 3060 ti una 4060 igual a tener una buena pro forma tu base para la computadora que te digo de 2000 soles ojo 2000 soles vendría a ser con una placa B550 y un Ryzen 5 5600G o un Ryzen 7 5700G o tal vez poder llevarte una mejor plaquita que vendría a ser la X570 pero eso ya va a variar mucho depende de ti así que que más mis cuchilleros pero en esta oportunidad tenemos una PC sumamente económica más económica de 1500 soles porque es apellido de ustedes mis seguidores así que vamos que es vamos a ver que es bueno iniciamos con una Ryzen 5 4600G una placa una placa y te brillan los ojos cuando miras al tío que hay que tener una placa tenemos una placa a 520 aprón un almacenamiento de 512 gigas una memoria ram de 8 gigas y esto vendrá en un case micrónix con una fuente de 500 watts de la marca one of the player mis cachineros y a cuando lo podríamos encontrar esto de bari esto lo podrías encontrar a y algún código de descuento y mi cachineros por acá tenemos la rtx 3060 de 8 gigas mis cachineros esta tarjeta gráfica cuando está eduari esto lo podrás encontrar a 1.100 soles y algún código de descuento inventate uno estaba revisando el celular eduari y ya se le acabaron los códigos así que inventate uno cualquier eduari que es casi del corazón cara de que tengo si vienes con el código alisandro aniquilador de gansos te lo llevarás a 1.050 soles y si lo compras con una pc a 999 soles ok mis cachineros a 999 soles si es que la llevas con una pc la 30 60 mis cachineros qué buen precio en mi cachineros y por acá la rx 6800 que ya se están acabando calientitos por eso es que se está liquidando a cuánto podemos encontrar esta tarjeta eduari este lo podrán encontrar a 1.999 soles 1.999 soles y algún código de descuento si vienes con el código lissandro devorador de gampis te lo llevarás a 1.949 soles hey mis cachineros si siempre y cuando vengas informando que vienes de mi parte porque ojo y esto es lo que quiero aclarar los precios no están así por ejemplo eso normalmente el tío que lo vende con pc a 900 a 1.940 creo que lo vende con pc por ahí a cuánto lo vende en 1950 a 1950 a 1940 entonces si solamente vienes de mi parte te lo van a dar así con pc no vengas todo hecho un taradito porque he visto comentarios que me hacen renegar realmente que se empiezan a quejar que no se está cumpliendo con los códigos de descuentos es porque no vienen diciendo que vienen de mi parte mis cachineros si ustedes vienen directamente se les va a dar el precio que la tienda maneja pero si ustedes vienen diciendo mis códigos él ya sabe que están viniendo porque han visto el vídeo y es más le va a dejar así obligatoriamente porque si no yo mismo al tío que era me lo llevo al baño pero o sea me refiero a estos chicos por favor bien digan que vengan de mi parte para que les puedan brindar ese tipo de código si no efe mis cachineros no se quejen luego que no me han dado el código porque no lo has dicho mis cachineros es más yo tengo acá mi instagram síganme como lisandro muñoz acabo de estar dejando si es que alguna tienda a la que voy no está cumpliendo con los códigos con los precios que están ofertando díganme háganmelo saber manden y me captura de pantalla que yo mismo voy a ir voy a grabar y les voy a hacer pasar falta y hasta la fecha mis cachineros en que hagan el resto les aseguro que 100% se han ido cumpliendo con los códigos por eso es que grabo acá porque es una de las pocas tiendas que me hace me da esos códigos de descuento a pérdida o sea prácticamente que no se genera ganancia acuérdense que yo no trabajo en ninguna tienda no soy vendedor mis cachineros simplemente voy busco les digo oye tío te hago un glo 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 y me dejas ese precio para mi comunidad y ellos aceptan y de esa manera puedo traerle estos divertidos vídeos graciosos divertidos no sé cómo ustedes lo quieran llamar y sobre todo porque van a encontrar buenos precios precios de descuento como suelo llamarlos precio cachina así que qué más que estás esperando mi cachinero bueno la clara es de lisandra fin de mes va a haber un sorteo de este monitor gaming como ustedes aunque el dinero no saben cuántas tomas voy a dejar todas las tomas a blanco y negro para que vean cuadros como se ha equivocado hay que quiero comentarles que vamos a estar teniendo un monitor gamer ya solamente para personas que quieran participar no es obligatorio pueden decir elis andro enteros pues si es que quieres un aurus si quieres un rog estrés pues compretela mis cachineros acá te doy lo que yo quiera lo que yo pueda darte así que un monitor gamer a fin de mes mis cachineros solamente siguen que seguir al tío que haga y más sobre tienen que seguirme a mí en mis redes sociales y eso será todo mi cachineros estaría participando para este fin de mes así que que espera sumamente gratis no eduari sí y eduari te parece atractivo el tío que sí me parecía un poco atractivo pero desde que lo vi contigo tocándose pero igual chicos no se olviden que este sorteo va a estar sumamente caliente como eduari en el cine los y eso sería todo por el día de hoy no se olviden si es que quieren que yo cotice algún producto que ustedes tengan por ejemplo elis andro tengo dos mil soles que computadora puede comprarme elis andro tengo cinco mil soles elis andro tengo 70 mil soles porque me han pedido una computadora de 70 mil soles escriban en el chat y yo encantado voy a estar leyendo y voy a estar haciendo esto yo trato de hacer resumen es como que si veo el quiero una computadora de dos mil soles y veo dos mil dos mil quinientos como que varios comentarios como que trato de sacar uno de por ahí de ese precio así que ya depende si quieres por ejemplo sillas gamer que ya no hace tiempo cotizaciones de sillas gamer voy a hacerlo a pedido de ustedes si quieren cualquier cosa mis cachineros díganme ok si quieren el amor de su vida yo puedo ser tu flaca si es que te gustan blanquitas como yo yo puedo ser el amor de tu vida así que que esperas nos vemos cuídense bye bye hola soy de jvn atv quiero mandar un cordial saludo para mi lindo sobrino lissandro muñoz y a toda su comunidad lo crea de pc gamer un besito a mi hermoso y lissandro te mando un super beso un super abrazo espero que te vaya bien ya saben a todos los creados de gamer por favor muy pronto estaré con usted para pasar la super en especial lissandro sobrino te quiero mucho así que ya sabes fuerza fuerza vamos gamers